Buenos días señores, en el día de hoy vamos a aprender a calibrar unas válvulas de pulsar 180, 150, 200, 220. El proceso es el mismo, a diferencia que cambia es el cilindraje de la moto. De por sí, este proceso que voy a nombrar es útil para cualquier tipo de motos, porque igualmente tenemos que utilizar el punto muerto superior y la apertura de las válvulas. Nombro este cuatro tipos de motos porque el proceso es igual. Podemos utilizar, a poner el motor en tiempo, podemos utilizar el cambio en segunda y empezamos a pegarle, a mover la rueda, para que el volante se vaya corriendo. Podemos utilizar de esta forma, ir pegando golpecitos, ponemos en segunda el cambio y empezamos a pegarle movimientos, como golpecitos, como pequeños golpecitos, de esta forma, empezamos a pegarle, a pegarle, para que el volante se vaya corriendo y quede en tiempo. Al quedar en tiempo, quedan sueltas las válvulas. ¿Cómo nos damos cuenta que quedó en tiempo? Obviamente, aquí hay un visor que podemos observar y el volante tiene una T. Esa tiene, al pie de la T, encontramos una rayita. Esa rayita tiene que quedar enfrentada con una flechita que hay acá, una puntica. Otra forma de darnos cuenta que quedó en tiempo es quitando la bujía y el pistón tiene que quedar totalmente arriba. Ojo, la forma más adecuada es moviendo acá las válvulas. Las válvulas, si la moto quedó en tiempo, las válvulas tienen que quedar sueltas. Ojo, milimétricamente estoy hablando. Si las válvulas no quedaban en tiempo, si la moto no quedó en tiempo, no se van a mover para nada. Fijas, tiesas, como el cuento. Pero, si la moto quedó en tiempo y las válvulas quedaron en tiempo, tiene que moverse milimétricamente. No quiere decir que se van a mover exageradamente, no. Milimétricamente tienen que moverse. Repito, si no quedó en tiempo, no se van a mover ni milimétricamente ni nada por el estilo. Pero, si quedó en tiempo, tienen que moverse milimétricamente. Otra opción que les doy. Esto que acabo de explicar, aplica para cualquier tipo de motos. Hay algunas motos que tienen acá un tapón. Vienen o tienen la mirilla o tienen otro tapón acá. Quitamos el tapón de acá y quitamos el tapón de acá. Ese tapón de acá es con la finalidad de coger una copa y un rache y empezar a mover el volante. Con la misma finalidad de ponerlo en tiempo acá. El proceso es el mismo. Tienen que quedar sueltas las válvulas. Un ejemplo, la moto no está en tiempo ahí. Vamos a moverlas. Vamos a mover las válvulas. No se tienen que mover. ¿Por qué? Porque la moto no está en tiempo. Cuando nosotros pongamos la moto en tiempo, milimétricamente se va a mover. La otra opción. Lo que pasa es que está acá en este tipo de motos, no vienen con la versión, las últimas versiones. Porque hay unas versiones antiguas. La pulsar Black o la Black T o la pulsar 1. Vienen con los, con el tapón acá. Lo que, la mirilla de acá. Lo que yo acabo de explicar anteriormente. Con la finalidad de darle tiempo. Ya última, las versiones pulsar 2 y de ahí para adelante. Tal vez 10 más o menos. Hacia adelante. Vienen con este sistema. De poner en segunda. Y empezar a pegarle con la rueda. Pequeños golpecitos para que la cadena se encargue de mover el volante. Y ponerlo en tiempo. Obviamente tiene que ser uno algo delicado. Porque con la compresión del motor. Cuando va llegando a tiempo. Se gira automáticamente. Y perdemos el tiempo. Y volvemos y empezamos. Para que el motor pierda compresión. En este caso. Le podemos quitar las bujías. O al menos una bujía. Y ya se queda fácil. De mover. Con la cadena. El volante. O todo el sistema. Para que quede en tiempo. Otra opción que yo les doy. Quitamos estos cuatro tornillitos. Cuatro o cinco tornillitos. Los quitamos. Y sacamos. La tapa volante. Una de las ventajas que podemos hacer. Uno. Hacerle mantenimiento a esta parte. Podemos encontrar. Pequeño mugre. Carboncillos. De todo tiene esto. Verificamos que todo se encuentre bien. Verificamos cómo está trabajando. Que no esté quemado. La bobina captora. Miramos. Ojo con este buje. Cuando lo quiten. Tengan en cuenta. Que no les vaya a rentar ningún cable. Miramos el sensor de neutro. Verificamos que no esté picada la volante. Son opciones que yo le doy. Para que no solamente calibramos válvulas. Sino. Verificamos. Revisamos. No esperemos que la moto. Nos empiece a fallar. Para nosotros. Hacerle algo. Simplemente. Ahí en este caso. Le estamos haciendo una revisión. Preventiva. Estos tapones. Vamos a quitarlos. Con una llave número 24. Puede ser una copa. Si cabe la copa. O. Una llave 24. De pronto en la. 180. Cabe la copa. Una copa. Con un Ratch. O si no. Una llave 24. Que vamos a hacer. Vamos a empezar. Este es el puntico que yo les digo. Vuelvo y repito. Este proceso. Aplica para. 150. 180. 180. 200. 180. 180. Full injection. El proceso es el mismo. Obviamente. Para otro tipo de motos. No le vamos a bajar. La tapa volante. Si tiene la forma de meterle acá. El taponcito. Lo vamos a quitar. Y vamos a girar con una llave. Vamos a empezar a buscar. El tiempo. Podemos observar. Las marcas que encontramos. La guía que yo les digo. Encontramos la F. La F es de fuego. Donde. Cuando llega ahí. A esa parte. Por medio de la bobina captora. Le da la onda. Alza ahí. De enviar la chispa. Eso significa la F. La T. De tiempo. Tiene una flecha. Indicándonos. El movimiento. Que produce el volante. Hacia adelante. Si el movimiento. Lo hace hacia atrás. Están malos. Los roles. Hacia atrás. No tiene que hacer movimientos. Usted le hace fuerza. Hacia atrás. Y no. Tiene que dar movimientos. Si. Por alguna razón. Si usted le hace fuerza. Hacia allá. Y a movimiento. Los roles. Están en mal estado. Significa. Que estaría molestando. El arranque. Ya estamos próximos. A ponerlo en tiempo. En teoría. Ahí estaría en tiempo. Que encontramos. En esta parte. Encontramos una. Una guía. Tiene que ir enfrentada. Con la rayita. Que está al pie de la T. En teoría. Ahí estaría en tiempo. Aquí es donde entramos a verificar. Si las válvulas se mueven. Afortunadamente. La cogí más fácil. En la primera vuelta. Quedaron sueltas. Las válvulas. Ustedes la cogen. Cogen la válvula. La válvula. No es el balancín. Y lo mueven. Él tiene que moverse. Vamos a hacer el ejercicio otra vez. Vamos a ponerla. Vamos a darle otra vuelta. Obviamente no va a quedar en tiempo. Lo hago con la finalidad de explicarles. Si me entienden mejor. El concepto. Al que yo voy. Al punto donde yo voy. ¿Por qué? No queda en tiempo. A pesar de que. En teoría. Ahí estaría en tiempo. Porque son 360 grados. Los que tiene que dar el cigüeñol. Para que quede en tiempo. Ahí estaría en 180. Verificamos. Igualmente. Todo lo que quiero explicarles. Aquí en teoría. Estaría en tiempo. Pero. Si yo me voy. A mirar las válvulas. Cómo se encuentran. Van a estar apretadas. Van a estar fijas. Duras. No se van a mover. Y lo repito. Agarran el balancín. Este que ustedes observan ahí. Lo van a agarrar. Y lo van a tratar de mover. Milimétricamente. Él tiene que moverse. Si no se mueve. Es porque no está en tiempo. A pesar. De que aquí nos indique. Que está en tiempo. ¿Por qué? Porque el cigüeñol. Tiene que dar un giro. De 360 grados. Aquí en este momento. Van 180 grados. Como quien dice. Que tenemos que darle. Otra. Vuelta. Y volvemos. Y volvemos. Y buscamos. El tiempo. La ventaja de manipular. El volante directamente. Como lo estamos haciendo. Es que se nos va a facilitar. Poner un tiempo. Lo que yo les decía. Con la cadena. Se nos va a dificultar un poco. Porque por la compresión. Cuando va llegando. Pega el brinco. Y sigue largo. Y otra vez. Empezamos. A buscar. El tiempo. Podemos observar. Esta es la puntica. Que yo les digo. Podemos observar. Que está enfrentada. Con. La guía. Que está al lado. De la letra T. Esta puntica. Tiene que ir enfrentada. Con esta rayita. Que está al pie. De la letra T. Habiéndole dado. Otra vuelta. Volvemos. Y verificamos. Ya. Se nos mueven. Las válvulas. Ya se mueven. Las válvulas. Perdón. Los balancines. Se mueven. Las válvulas. No tienen que mover. Los balancines. O las punteras. Como se conocen. En otros lados. Se van a mover. Un balancín. Lo agarramos. Y él tiene que mover. En ese momento. Están sueltas. Las válvulas. Balancines. Están sueltos. Soltamos la contratuerca. Con una llave. Número 9. En el mercado. Encontramos. Este tipo de herramientas. Que se llama. TAKE. Así lo pueden. Preguntar. TAKE. Con la finalidad. Pueden observar. En la punta. Encuentran. Un rayita. Eso es con la finalidad. De coger. La puntera. Y gírala. Al gusto. Que necesitemos. Obviamente. Con una llave. Número 9. Vamos a soltar. Previamente. Esta contratuerca. Habiendo soltado. La contratuerca. Y con el taque. O. Con esta herramienta. Esta herramienta. Posee las dos herramientas. Al mismo tiempo. En esta parte. Encontramos. Una cavidad. Número 9. Milímetros. Que es con la finalidad. De soltar. La contratuerca. O. Y. Y esta otra herramienta. Es para nosotros. Mover la puntera. Pueden observar. En la punta. Tiene. Un cuadrante. Ese cuadrante. Es para coger. La puntera. Pueden observarla. Algo recomendable. Pedir esta herramienta. Si van a comprar esta herramienta. Pedirla. Para la moto. Que ustedes necesitan. Si es una 180. Pedirla para 180. Si es para una 220. Pedirla para 220. Si es 150. O es 200. Pedirla para la moto. Que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque son diferentes. Medidas. Las punteras. En este caso. Acá. Otra opción. O algunos mecánicos. Utilizan la llave número 9. Y unas pinzas para girarla. En este caso. De esta moto. Yo como la calibro. Cuatro. Cuatro. Admisión. Siete. Escape. esto aplica para una conducción moderada, normal, si ya a usted le gusta correr, andar duro, ya podrían calibrar a 5 y 8, en el manual dice 5 y 10, pero quedan sonando, quedan golpeteando, entonces en lo particular de la pulsar 220 yo la calibro 4, 7, no quedan sonando, queda para una conducción normal, responde en su vía, responde planeando, es la forma de calibrarlas yo a esta 220, o sea la forma y la adecuada manera o las maneras de poner el motor en tiempo, espero que el vídeo sea de gran ayuda, ya el proceso es soltar la contratuerca, mover la puntera y ponerle la galga, como tiene que quedar la galga, que usted la jale y se sienta apretadita, pero no que va a quedar demasiado apretada para que usted tenga que hacerle mucha fuerza, porque ya quedaría, ya no quedaría 4 sino quedaría 3, la idea es de que usted apresione la galga, la presione con la puntera y la válvula, que quede apretadita, que quede ajustadita la galga, que cuando usted la jale se sienta así como apretadita, no mucho, no que tenga que hacerle mucha fuerza, pero sí que se sienta apretadita cuando usted la está jalando, es la forma de calibrar las válvulas, sea admisión o sea escape, es el mismo proceso, tiene que quedar apretadita, pero no demasiado, cuando usted esté jalando la válvula, la galga, tiene que jalar apretadita, espero el vídeo sea de gran ayuda, cualquier inquietud, cualquier duda, me preguntan, yo con mucho gusto, le respondo, hice un vídeo, de cómo la protección para el sensor de presión o sensor de temperatura, debido a que esta pera es, pera de temperatura, esa pera es sumamente delicada, se parte con mirala, uno la ve como robusta, acá en esta parte no, la unión entre el bronce y lo plástico, eso usted medio lo toca y se rompe, es muy delicada, entonces, vídeo anterior pueden observar, queda oculta, hay un vídeo anterior que yo hice, como la forma de la platinita, el agujerito, para que el mismo sensor se encargue de apretar la platina, pueden observar cómo sube para el espacio, dado caso que necesitemos quitarla, queda oculto, queda tapado, queda protegido, sobre todo cuando mandamos a lavar la moto, o nosotros le estemos haciendo mantenimiento, si necesitamos bajar el carburador, indispensable quitar esa pera, cuando repito, esa pera daña con mirala, entonces, vea la opción, baja, metemos la llave, si es necesario meter la llave para soltarla, de lo contrario, en lo personal, yo lo aprieto con la mano, o que más me dé con la mano, si es necesario, podemos meter la llave, para soltarla, que pasa con esta pera, a veces la moto se calienta, y se acelera sola, en este tipo de motos, suele ocurrir, en la pulsa 135 también suele ocurrir eso, y en las motos que tengan este tipo de sensor, opera temperatura, está caliente, y la moto se acelera sola, ¿por qué?, porque el sensor de temperatura, está malo, el CDI, piensa, que siempre que la moto está encendida, o que la vamos a encender, está fría, cuando la moto está caliente, y se acelera, el CDI piensa, de que la moto sigue fría, y le da la opción, de acelerarse, ¿por qué?, porque la pera temperatura, está mala, es la que nos indica, en qué estado, de temperatura, está el motor, está frío, está caliente, la función de ella, es indicarle, al CDI, cuál es la temperatura del motor, obviamente, cuando está en buen estado, la temperatura, la temperatura, la pera, le va a indicar, al CDI, que la pera, que el motor, está frío, la pera, le indica, al CDI, que el motor, está frío, por lo tanto, se acelera, le da la orden al choque, de tapar, de obstruir el paso, y, acelerarse, para que caliente, o viceversa, le da la opción, de abrirse en más, para que se acelera.